Gracias por ver el video Listen up yo Yo tengo un imán Yo soy lleventerio en Gran Guachimán Bajar a la gente yo tengo un imán Yo soy lleventerio en Gran Guachimán Shakira Talía y Jennifer López La Chica Dorada y Cristina Aguilera Pilar Montenegro y Mari Belguardia Me piden que tenga aventuras con ellas Porque yo lo que hago lo hago con sabores Y en el reggaetón yo soy el mejor Oye Daddy Yankee y el Tardo Gomare En el reggaetón me pueden ganar Bajar a la gente yo tengo un imán Yo soy lleventerio en Gran Guachimán Bajar a la gente yo tengo un imán Yo soy lleventerio en Gran Guachimán Conmigo se quedan a medio camino Le tapé la boca a Hector el Bandino Pues yo en el ojal me pongo un clavel Que envidia me tienen Willy Guillandel Nadie me supera en el reggaetón Yo dejé callado a Tego Calderón Le daría un honor a quien lo merece Que no pueden conmigo los de calle 13 Bajar a la gente yo tengo un imán Yo soy lleventerio en Gran Guachimán Bajar a la gente yo tengo un imán Yo soy lleventerio en Gran Guachimán Me dijo chantía si no estoy rajando Que allá en el espacio me están esperando Llegaré a la luna cueste lo que cueste Y daré un concierto a los extraterrestres De mí se hablará solo cosas bellas Y daré autógrafo hasta las estrellas Bajar a la gente yo tengo un imán Yo soy lleventerio en Gran Guachimán Bajar a la gente yo tengo un imán Yo soy lleventerio en Gran Guachimán Bajar a la gente yo tengo un imán Yo soy lleventerio en Gran Guachimán Bajar a la gente yo tengo un imán Yo soy lleventerio en Gran Guachimán